Está enojado Sanpedri, viene el centro, llega Canuto, le queda tensión, el centro está en obsa y Sanpedri gol. ¡Gol! De Atlético Tucumán, Sanpedri. Solo debajo del arco definió Fernando Sanpedri. Creo que llegó Leandro González a cruzársela y Sanpedri es el goleador. Con un tobillo a la miseria, sin poder mantenerse de pie, Sanpedri está aquí en Tucumán y juega en Atlético. Y lo piden para el seleccionado argentino, Atlético Tucumán 1, Peñarol 0. Estremecedor grito en Tucumán, gana Atlético por su goleador Sanpedri. Una le quedó, viene el córner de Barbona, veremos la ubicación de Sanpedri, su posición en el segundo palo está habilitado. Cuando parte el cabezazo bombeado y después el envío que termina siendo de Bianchi Sanpedri, sale desde atrás a buscar el pase de su compañero. Lo pierden en la marca, lo suelta y la pelota entra con angustia. Es Villalba, el paraguayo, el que lo deja de marcar mirando la pelota. Bianchi la mete por intuición al segundo palo, el 9 viene de atrás, la pone arriba, pálida adentro, nada para hacer. El arquero Gurus se haga en un momento difícil para Atlético donde Peñarol lo estaba llevando lejos a jugar en campo contrario. La orden de Vasco Ñambil en el centro, cerradísimo de Barbona, buscaba el olímpico, pegó en el palo hasta el gol, González, ¡Gol! ¡Gol de Atlético Tucumán, Leandro González iba a ser olímpico de Barbona, el poste se lo negó y allí estaba el acecho Leandro González para hundirlo a Peñarol en el grupo y para que Atlético Tucumán sueñe con seguir avanzando en este torneo, Atlético Tucumán 2, Peñarol 0, firmado, Leandro González. No lo dejó reaccionar Atlético Tucumán, la pegada de Barbona, habíamos puntualizado que cada envío de Barbona era una daga al área de Peñarol, buscando la cabeza de San Pedro y aquí queriendo el gol olímpico, sin duda, esta vez Gurusiaga no llegó y González con esfuerzo se arcó hacia atrás y la metió en el otro palo. Voló Gurusiaga, de todas maneras fue estéril su esfuerzo, se quedó corto, ¿quién iba a marcarlo? Petric y González recién ingresados a la cancha, mete el segundo Atlético en una ráfaga, le saca dos de ventaja, se viene un final tremendo. Pelotazo de Gurusiaga, la pelota buhila hacia el Cebolla, la baja Rodríguez, está el gol, engancha Gastón Rodríguez, tiene el gol, Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, revive el mancha Gastón Rodríguez, definida Atlético Tucumán 2, Peñarol 1, otra de suspenso en Tucumán. Obvio que Gastón Rodríguez viene derecho para el gol, lo marcamos apenas entró. Fue a vapearla al área, ahora que se había retrasado en cancha por los cambios de Leo Ramos, se la bajó el Cebolla, de salto Atlético, enganche, fabuloso, una serie de rebotes que lo favorecen y con fría el Dalda pone lejos de Lucchetti para meterle picante al partido porque en poco tiempo hubo tres goles y Atlético está a uno, de igualarlo irá a buscarlo con todo. Ya sabemos lo que es capaz de hacer un equipo charrú.